El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, convocó a los gobiernos de todos los países a establecer las medidas necesarias para llevar a cabo una respuesta al COVID-19 que incluya a todo el mundo. Esta crisis, señaló Guterres, está afectando todos los aspectos de nuestras comunidades, revelando el grado de exclusión que experimentan los miembros más marginados de la sociedad. Las personas con discapacidad, dijo Guterres, tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza y sufrir mayores índices de violencia, abandono y abuso. La pandemia está intensificando estas desigualdades y produciendo nuevas amenazas. De acuerdo con Naciones Unidas, las mil millones de personas con discapacidad que hay en el mundo están siendo las más afectadas por la pandemia del COVID-19, por lo que se debe garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad para acceder a los procedimientos de atención médica y de salvamento durante esta crisis sanitaria. Incluso en circunstancias normales, advirtió Antonio Guterres, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la educación, atención médica, oportunidades de ingresos o tener participación dentro de su comunidad.